Hola clase, en el día de hoy vamos a enseñar una canción infantil para músicos saxofonistas iniciales, listo, es una de las primeras canciones infantiles que nos vamos a aprender en el saxofón, o sea, se llama infantil, la decimos infantil, pero más bien me gustaría llamarla inicial, listo, para músicos saxofonistas iniciales, listo, ya habíamos visto las figuras básicas que tenemos ahí, las blancas, las negras, las corcheras, lo primero que recomendamos cuando haremos un ejercicio por primera vez es tararearlo, listo, 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 list Tarareado, vamos a cantarlo con las notas que tiene ahí, ¿cierto? ¿Cierto? La, si, la, sol, pero ya tengamos el ejercicio tarareado y cantado, así lo tocamos con el instrumento, ¿listo? Acá tenemos una nota, F sostenido, la enseñamos en las clases anteriores, cuando enseñamos todas las notas del santo fútbol, ¿listo? vamos a tocar el ejercicio 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se llama la canción El Gallo Pinto. La tenemos preparada, como les dije anteriormente, para músicos saxofonistas iniciales, que apenas estamos empezando. Listo, la vamos a volver a tocar. Listo, clase. Entonces, esperamos que nos sigan dando herramientas muy buenas para ejecutar el instrumento. Entonces, a ustedes saxofonistas iniciales, aquí va esta canción para que la disfruten mucho. Estudienla mucho, que yo sé que los va a hacer enamorar mucho más del instrumento. Listo, nos vemos en la próxima clase. Listo. 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 Listo.